Bueno, ya que estamos hablando del hospital, el día viernes nosotros hicimos la cobertura de un siniestro vial en donde un motocicleta invistió a un camión. El que llevaba ladrillos. El que llevaba ladrillos. Que tiene dos cuestiones para aclarar. Primero, esta persona falleció después. Y uno decía, ¿por qué tanta operativa policial? Todo porque el impacto que dio, les dejó secuelas realmente de gravedad, y esta persona falleció. Pero además, en ese momento, habíamos observado cómo cuando estaban atendiendo a esta persona en el piso, sobre la cinta asfáltica, personal de sanidad y efectivos de la municipalidad y de la policía, apareció un chico. Sí, el que tenía la camiseta de Messi. Con una remera de Messi. Que uno cree, porque no podemos acusar, pero uno cree que lo que pretendía era llevarse la riñonera de esta persona que está en el piso. En la madrugada de ese día viernes, Messi de 10 ahí, le voy a contar porque esto nos mandó una vecina ayer del barrio Primera Junta, zona de la iglesia Santa Teresita, Chacabuco y Madariaga. Esta misma persona intentó, pero no logró. Cortó el candado de un domicilio particular para ingresar. Con esta misma ropa, con esta misma indumentaria, que la persona después que vio el video dijo, ese es el que intentó, dice. Es el mismo ladrón que entró a mi casa en la madrugada, 3.30 del día viernes, cortó el candado con una pinza, ingresó mientras nosotros dormíamos. Lo alcanzó a ver por los ruidos que hace mi perro y que lo corre. Nos encerramos, tengo un nene de 8 años, nos encerramos en la pieza por miedo a que ingrese. Lo que nos dice la oyente de que, lamentablemente, no puede certificar de que sea esta persona, pero que es la metodología que hacen muchos chicos jovencitos. Madrugada y aprovechando en alguna circunstancia la falta de iluminación, en alguna circunstancia la flexibilidad que tiene para saltar muros, reje y todo, y están robando en esta zona. Barrio Primera Junta, zona de Iglesia Santa Teresita, Chacabuco y Madariaga. Varias veces. Y no es tan lejos de donde pasó esto. No, 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 dice la persona que los identificó por la ropa. Y lo que llama poderosamente la atención es que varias veces fueron denunciados, varias veces fueron detenidos y como lo dice siempre Gustavo. Al ratito salió. A las 3 horas han liberado. Dani, sí, ahí detrás volvemos a ver. Sí, gracias. Y el otro tema que estamos tratando de averiguar es el muchacho de Itaibaté, que la información es lo que dice un joven fue apuñalado y está grave, el joven debe ser trasladado de urgencia. Bueno, en este momento ya está en capital, en el hospital, donde está internado peleando por su vida. El violento hecho ocurrió...